Y mucha atención que la compañía antinarcóticos de la regional número 4 realizó la incautación de 284 kilos de marihuana, las cuales estaban ocultos en electrodomésticos e implementos de cocina. Esa incautación se efectuó en la ciudad de Cali, mientras pretendían transportar la droga en un vehículo tipo camión por la avenida Tercera Norte con calle 34. En el marco de la operación plan de choque, el que la hace la paga y la estrategia integral contra el narcotráfico, aquí logramos la captura de dos personas que estaban transportando 290 paquetes de marihuana potenciada tipo CRIPI con un peso de 284 kilos y la incautación o inmovilización de un vehículo tipo camión. Según las autoridades, esa marihuana le pertenecería al ELN. Esta sustancia, como ustedes bien lo saben, es una sustancia alucinógena que viene siendo producida en el norooriente del Cauca, en donde confluyen una serie de grupos que están tratando de tomar el control de esta zona y este centro de producción de esta sustancia estupefaciente, como es el ELN, el GAO residual del antiguo frente CERSTO de la FARC y los pelusos. La importancia de esta incautación radica o es especialmente en el tipo de marihuana que se incautó. Es una marihuana potenciada. Ustedes saben que la marihuana anteriormente tenía una concentración de THC, de tetraidocannabial, que es su principio activo, del 0.5 al 5% máximo. Hoy en día estamos, esta gente se está dando la maña ahí en el norooriente del Cauca de producir una marihuana que llega a tener hasta el 32%. Esto significa que es una marihuana que es casi siete veces más dañina, más adictiva. Por eso en algunos casos se han venido presentando intoxicaciones con marihuana. Anteriormente se presentaban sobredosis solamente con clorhidrato de cocaína y con heroína, pero esta marihuana realmente viene causando bastante daño al interior de las comunidades. El costo de los 284 kilos de marihuana es de 700 millones de pesos. Gracias.